Esta va a ser una temporada que se prevé extraordinariamente compleja por las condiciones climáticas y ante estos pronósticos vamos a hacer todos los esfuerzos para estar lo mejor preparados posible y por eso este plan que estamos dando hoy día a conocer que además tiene que tener una traducción y después me interesa conversarlo con el director de CONAF en el trabajo y las condiciones laborales de los brigadistas me parece tremendamente importante que ustedes se sientan 100% respaldados por el Estado o que sepan que tienen un apoyo se están jugando la vida y por lo tanto esa conciencia de la disposición al sacrificio tiene que ser retribuida como corresponde por parte de nosotros y quiero que estemos a la altura de lo que ustedes están entregando Esta va a ser una temporada que se prevé extraordinariamente compleja por las condiciones climáticas y ante estos pronósticos vamos a hacer todos los esfuerzos para estar lo mejor preparados posible y por eso este plan que estamos dando hoy día a conocer que además tiene que tener una traducción y después me interesa conversarlo con el director de CONAF en el trabajo y las condiciones laborales de los brigadistas me parece tremendamente importante que ustedes se sientan 100% respaldados por el Estado que sepan que tienen un apoyo se están jugando la vida y por lo tanto esa conciencia de la disposición al sacrificio tiene que ser retribuida como corresponde por parte de nosotros y quiero que estemos a la altura de lo que ustedes están entregando sin importe por parte de nosotros y para que ustedes se encuentran